Música 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 No. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está en tu fin y me duele, no teniendo aquí conmigo. Y sé que dicen que había de locura, y yo he sido a ella una aventura. Cuántas veces yo sentí que no va a hablar de mí, y en la luz, de que ya no tiene futuro. Y el loco, porque lo dicen la gente, a mí me llaman el loco, y nadie le viene a mí. Yo soy el muro de mis pesas, hay que ganar por la pared. Y ya me seguí en el canso, yo no quiero que nadie me hable. Ay, prefiero vivir en la vida como te, como me hay de ir. Y ya me seguí en el canso, yo no quiero que nadie me hable. Ay, prefiero vivir en la vida como te, como me hay de ir. Ay, prefiero vivir en la vida como te, como me hay de ir. Y no me importa lo que diga la estrella, yo no hago caso de pensar, mi amigo. Es que yo la quiero así, y ya está dentro de mí. Y me duele, no tenedla aquí contigo. Y sé que dicen que un día es de cura, y yo decía para ella una aventura. Cuántas veces yo sentí tiempo para hablar de mí. Y el loco, es que ya no tiene cura. Y el loco, es que lo dice la estrella, a mí me llaman el loco y también me viene a ver. Yo soy un jugador de princesa, hay que caerí por la pared. Y a veces quiero estar solo, yo no quiero que nadie me hable. Ay, prefiero vivir en la vida como te, como me hay de ir. Y yo no quiero estar solo, yo no quiero que nadie me llaman el loco y también me llaman el loco y también me llaman el loco y también me llaman el loco. Y yo no quiero estar solo, yo no quiero estar solo. Y yo no quiero estar solo, yo no quiero estar solo, yo no quiero estar solo. Y yo no quiero estar solo, yo no quiero estar solo, yo no quiero estar solo. Y yo no quiero estar solo. Y yo no quiero estar solo, 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 yo no quiero estar solo. ¡Vamos! 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 Y en la famuca me quiere irte contigo Esa alegría Porque la vida ha invuelto un farco y no hay nada Y lloraba 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 Todos estén del mundo, con un cariño tan profundo, a mi paluca de mi alma, por ti muero. Aplausos Trilo, 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 otra. Aplausos 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 Música 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 Música